La Tijera Lucha Libre, el mismo hijo de Fuerza Guerrera, pues se dejan calientito el cuadrilátero y con vísparas para una revancha que al final pues va a sacar chispas. Aquí el 16 de septiembre vamos a tener la función ya con la Dinastía Guerrera Junta, por primera vez Juventud Guerrera, Fuerza Guerrera y Juventud Guerrera, vamos a hacer la tercia para enfrentar a la Dinastía de los Octagones, así que también vamos a incluir a Shocker porque como viste me tiró y bueno pues vamos a darle con todo a esa rivalidad, ¿no? ¿Cómo ves? Una rivalidad que pasan los años y no termina, al contrario se va heredando y se va incrementando. Claro, ya ves que ya empezó conmigo y bueno estaba con mi hermano y ahorita conmigo y pues vamos a darle duro y la verdad estoy muy contento porque gracias a Dios, Dios llovió todo lo que tenía que llover ayer y hoy nos dio la chance de hacer este evento para todos ustedes. Al final un buen resultado el ver al público y sobre todo ver un público tan contento, metido en cada una de las luchas. Sí, súper bien, súper bien, súper contento. Estamos rodeados, como viste, agucharon octagón y nos apoyaron más porque casi todos, sin decirlo de más, casi todos son clientes de sus chingados tacos del Fuerza que van constantemente a saludarnos, a estar con nosotros y ya también, como viste, el juventud de Herrera, ya estamos, yo creo que qué mejor regalo de él, padre, que ver a sus hijos juntos, ¿no? Y bueno, y los cuatro ya estamos aquí, ¿no? Luchando. Exactamente y al final un proyecto que sabemos te ha costado pero que poco a poco, repito, hoy ve la luz y que lo estás diciendo, ¿no? Tendrá cierta periodicidad. Sí, claro, aquí, mira, ahorita, aquí vamos a repetir el 16 de septiembre, vamos a ver, vamos a darle un poquito más para también agarrar un poquito más de patrocinadores y todo, pero vamos muy bien, como viste, la verdad casi se llenó la arena y vamos muy bien, gracias a Dios. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes a la tijera. Saludos. Gracias. Gracias.